María Fernanda Cabal lanza contundente crítica al presidente Petro por su discurso en la Códice 6. ¡Qué pena! El presidente Gustavo Petro realizó el pasado domingo la apertura oficial de la Códice 6, evento que se lleva a cabo en la ciudad de Cali y se extenderá hasta el próximo 1 de noviembre. En su intervención, el mandatario arremetió contra los ricos del mundo y lanzó una puya al magnate Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX y propietario de X, quien planea llevar a los primeros humanos a Marte. Quienes son los dueños de la inteligencia artificial y quienes desencadenan el colapso climático son los mismos. Son algunos ricos, megapoderosos de la Tierra que hoy sueñan con ser dueños de redes y de inteligencia sin vía. Escaparse a Marte en sus naves de entueño mientras dejan sus culpas en la Tierra destruida, dijo Petro. Y agregó, la riqueza del mundo hoy se ha concentrado en el 1% en la población del planeta. La riqueza del mundo se mide hoy en dólares y en CO2, equivalente. Esa frase fue duramente respondida por la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, quien tituló al mandatario de delirante y dijo que habla de fantasías galácticas mientras los colombianos están a merced de los terroristas. Algunos ricos, megapoderosos que hoy sueñan escaparse a Marte en sus naves de ensueño mientras dejan sus culpas en la Tierra destruida. Qué pena con los que escuchan a este delirante hablando de fantasías galácticas mientras los terroristas masacren, extorsionen y secuestran a los colombianos, dijo Cabal. ¡Gracias!